Este lamentable hecho sucedió en hora de la mañana de ayer. Efectivos policiales de la Comisaría Duodécimo Urbana habían tomado conocimiento de este hecho que sucedió en una vivienda ubicada por calle Mendoza al sur de nuestra ciudad capital. Aparentemente en hora de la madrugada, un hombre de 42 años y una mujer de 32 serían pareja. Estas personas, en un momento dado y tras haber mantenido una discusión entre ambos, el hombre se había rociado con combustible y se había prendido fuego. Ante esta circunstancia la mujer lo había ayudado y también en esa situación resultó lesionada. El hombre permanece internado en el hospital escuela con lesiones de carácter reservado de gravedad, en tanto que la mujer sufrió lesiones de menor consideración a raíz de la quemadura que había sufrido, en tanto que se están llevando a cabo todas las diligencias investigativas del caso por parte de esta dependencia policial para tratar de establecer bien en forma fehaciente qué es lo que ha sucedido en relación a este hecho que involucró a esta pareja y había sucedido aparentemente en el interior de una vivienda. Aparentemente, oficial por lo que dice, él tuvo intenciones de quemarse, de suicidarse y ella tomó la misma determinación, no hubo una agresión de uno hacia el otro en ningún momento. La materia investigativa no se descarta nada, le vuelvo a decir, está en plena etapa investigativa. Lo concreto es que estas dos personas resultaron lesionadas, el hombre de mayor gravedad y la mujer sufrió lesiones de menor consideración. No obstante ello, las dos personas fueron trasladadas al hospital escuela. Se hablaba de que estaban festejando, celebrando el día de San Expedito y que habían ingerido mucho alcohol. Bueno, eso es una que está en materia investigativa. Sí que había aparentemente una festividad en honor a un santo patrono y se estaba realizando una fiesta en este domicilio y bueno, en un momento dado habría sucedido esta situación dentro de un compartimiento de la vivienda y tras lo cual, posteriormente habían sido trasladados a este nosocomio.